Nosotros acá lo que estamos haciendo es complementando el trabajo de las pluviales de Presidente Viera y Sarandí, Tuzangoto, toda esta modificación que se viene haciendo. Se le anexó toda esta parte hasta la calle Anoyes, que era un pavimento de hormigón que ya estaba deteriorado y que había cumplido, digamos, su vida útil. Se le anexó el pavimento de Joaquín Suárez entre Presidente Viera y Agustín Ortega. Y esto entra dentro de un programa que es más ambicioso todavía, que es continuar esas obras de pluviales que yo decía al principio de Presidente Viera y Joaquín Suárez, porque ese tramo de pluviales va a seguir por Agustín Ortega, entre Tuzangó y Joaquín Suárez, y después va a correr por Joaquín Suárez, por lo menos hasta Reiles, vamos a tener toda una obra de pluviales, que nosotros en definitiva no quisimos comenzarla, teníamos todo previsto comenzarlo ahora en noviembre, pero lo trasladamos para después de la licencia de la construcción, visto que ahora viene la fiesta, viene todo el tema de fin de año, y no quisimos complicarle más la vida a los vecinos, en definitiva que iba a ser un problema. Entonces lo trasladamos para principios de enero, mediados de enero, después de la licencia, vamos a continuar toda la obra de pluviales, y tratando de ejecutar, capaz que va a quedar un 60% de la obra grande de pluviales de esa cuenca, porque en realidad esa obra empieza ya en Atilio, Paiva y Brasil, esta obra debe recoger todas las aguas que vienen del Cerro Marconi, pero bueno, ahora en esta etapa se consiguió financiación y se va a hacer hasta Reiles. Así que digamos, este es un complemento, es una inversión, la inversión inicial del proyecto eran 22, 23 millones de pesos, ahora se está ampliando casi al 100%, o sea que digamos, la inversión en toda esta zona, acá de Joaquín Suárez, Presidente Viera, va a andar cercana a los 50 millones de pesos. Esta intervención perjudica mucho el comercio de la zona, ¿qué les puede decir cuándo estarían terminando esta etapa? Bueno, sí, este tipo, digo, todo este tipo de transformación siempre complica, principalmente porque son obras un poco lentas, digamos, con todo el tema del hormigón, pero en definitiva nosotros tenemos la previsión de que en dos semanas más deberíamos estar terminando esta parte del hormigón, y a principios de diciembre, antes del 10 de diciembre, es tener habilitado yo todo este sector, que después se va a complementar con el sector sur, que también vamos a tener que hacerle una intervención similar entre Ituzangó y Anoyés, pero estamos evaluando a ver si lo hacemos ahora o después de la licencia.